17 de abril hoy celebramos a santa catalina de cagüita cada 17 la iglesia celebra a esta primera santa de piel roja de eeuu se le considera la patrona de la naturaleza y de la ecología junto a san francisco de asís sus últimas palabras fueron jesús te amo catalina nació en nueva york en eeuu en 1656 y su madre era una cristiana miembro de la tribu angloquina que había sido capturada por los siroques y liberada por quien sería el padre de taquehuita un jefe tribal mogagua a los cuatro años mueren sus padres y su hermano por la epidemia de viruela a causa de esta misma enfermedad ella quedó con el rostro desfigurado la vista seriamente dañada y a cargo de sus tíos a los 11 años catalina conoció la fe cristiana cuando a su pueblo llegaron misioneros jesuitas que acompañaban a los diputados mocaguinos para firmar la paz con los franceses si bien aceptó la fe rápidamente la joven pidió bautizarse recién a los 20 años haciendo frente a la oposición de su familia y al rechazo de su comunidad tuvo que huir de su pueblo hasta llegar a unas comunidades cristianas en canadá más adelante hizo la primera comunión el día de navidad y realizó el voto de castidad durante su corta vida mantuvo una intensa devoción al bendito sacramento partió a la casa del padre el 17 de abril de 1680 en semana santa de aquel año y con tan sólo 24 años a su muerte el pueblo desarrolló inmediatamente una gran devoción por ella y muchos peregrinos acudían a visitar su tumba cuenta la tradición que las cicatrices que la santa tenía en el rostro se desvanecieron después de que falleciera y que sanaron muchos enfermos cuando la fueron a visitar al funeral santa catalina fue beatificada por san juan pablo segundo en 1980 y canonizada por el sumo pontífice emérito benedicto 16 en octubre de 2012 hoy pidamos a santa catalina de tecahuita sobre todo por todas las personas de las comunidades que viven lejos de la civilización por las zonas indígenas por las zonas más aguas por las zonas africanas también y todas aquellas comunidades en las que hace falta tanto el evangelio y el acercamiento del hombre santa catalina de tecahuita ruega por nosotros